Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Contéste ese teléfono Hazlo ya Y un saludo para Calle Récord La factoría de la música nacional Desde Cuenca para todo el Ecuador Rico Te conocí tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos llámalo ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas te estoy llamando y no puedo